Bueno amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy... Vamos a continuar a Dragon Quest XI, que es un pasado perdido edición definitiva S. Chicos, se nos está acabando ya el videogame, por desgracia. Y, bueno, nos quedan las dos, bueno, tres batallas definitivas más complicadas del juego, ¿vale? Que van a ser complicadísimas. Ya lo fue el señor oscuro del principio de esta mazmorraca de la fortaleza del terror. He hecho algunos cambios, como veis. Ahora tenemos colas de diablo para protegernos de oscuridad. Blasones reales para protegernos de oscuridad, también escudos etéreos. Para ir con Eric a tope también a daño, también tenemos mejoradas cosas. Y lo más importante de esta batalla es que vamos a necesitar dos habilidades especiales, ¿vale? Si nos sale, esta habilidad será infinitamente superior la batalla y será muchísimo más fácil. Tenemos que tener esta habilidad, que es Nana de Dundrasil. Una extraña tonadilla de Dundrasil que puede dormir hasta los monstruos metálicos. Y además a jefes, ¿vale? Tenemos que estar inspirados. Solamente tiene que estar inspirado Rob. Sword no hace falta. Luego, después de eso, vamos a tener que tener inspirados también a Hendrik, Jade, Serena y Sword. Que es una completa locura para realizar, de acuerdo... Esto es una locura, la bendición de Yggdragón, pero por ahora no la vamos a utilizar. ¿A dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dios mío, lo que hay, tío. Los poderes de inspiración son increíbles. Son demasiado, ¿no? Uy, parece que no lo tengo. Se tendrá que activar de alguna manera. Este aumenta el ataque y la defensa de todos los aliados. Este impulso de Macero hace que los PV y los PM se regeneren de forma automática. Ah, solo Serena, Jade y Sword. Solo tres. Que de puta madre. Vale, pues los tenemos, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí mismo en formación. Veis que tenemos estado como cinco minutos intentando ponerlos todos a tope, ¿vale? Ya sabéis que el equipo suplente se puede guardar y no les quitamos nunca la inspiración. Por lo tanto, nos viene genial, ¿vale? Y también una magia, ¿de acuerdo? Que lo tiene que tener Serena sí o sí. Que ya la veremos en batalla. La va a tener sí o sí, así que no os preocupéis. Y eso, intentad tener bastante defensa contra oscuridad. Intentad siempre tener a Serena estable, pero por ahora en el equipo no lo vamos a tener porque primero tenemos que hacer la nana de Duntrasil y luego hacer un cambio, ¿de acuerdo? Para tenerlos todos chetados, ¿vale? Y nada más, vamos a por este jefe. Que va a ser complicadísimo. ¿Esta voz? ¿Veronica? ¿Es... 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 ¿Serena? Vale, la cabezona está... ¡Viva! ¿Puedo preguntarte a ti de morir? Venga. ¿Cómo? Le doy un besito a un tren en marcha, el de meo en la cara a un lobo... ¿Qué hago? Tú ordenas, es tu día, chica. ¡Que ya te he dicho que soy puta! No, pues... ¡Que ya te he dicho que soy puta! Y Serena se empieza a tocar un cumbión. Eso es Rani-Type-Shit, lo que acaba de decir. ¡Yo ido! ¡ squid! ¡No! ¡No! Lo ha pasado, tío. Ha pasado ya el duelo y Serena está, vamos, infinitamente superior a todas las memeces que le están haciendo pasar. Se sabe que no lo hizo. vagó con esperanza en su corazón. Esto es lo que ha hecho lo que estaba haciendo. lo se sentía. Jasper, mostrándote. ¡Pero! ¡Pero! ¿Te hablas de esperanza? ¿De luz? Hasta ahora, con una de tu pequeña banda, sin salvar... Tu esposo es... El hombre mismo... Muy pardo, ¿eh? Chester... ¡Oh, shit! El hijo puta ha entrado en segunda fase sin la primera, tío. Eso es nuevo. ¡Pero! Ha, 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 ha! Gaze upon me and despair, Henrik. I have surpassed you at last. Fool. You have surpassed me in wickedness and nort else. What? Bold words, indeed. But you will pay for them. Muy bien. ¡Buff! Jaspe desencadenado. Jango desencadenado. Muy bien. Tácticas. Cumplir órdenes. Está todo perfecto. Muy bien. Historia. La de siempre. Podemos intentar hacerle apuñalada durmiente, que es lo mismo que la nada de Dundrasil. Vamos a hacer divisor, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer, después de la nada de Dundrasil, una hostia bastante poderosa. Vale, este es el ataque de oscuridad, que os digo que es una completa locura de difícil. Pero como tenemos bastantes defensas contra oscuridad, no nos han jodido del todo, ¿vale? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es... Esto es un poco... Un poco flipada. Porque sería jugárnosla mucho. Pero bueno, vamos a hacer una ya doble potencia a Erik. Perfecto. Vale, he perdido el poder de expiración en Servando. No hacía falta hacer Servando de todas maneras. Y... Nada. Dundrasil. Hemos fallado. Es una pena, tío. Es una pena, tío. Si esto hubiera entrado, hubiera sido muchísimo más fácil. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacer una Omnicuración de Chill. Por si acaso. Porque la primera mierda nos ha jodido ya. Hostia, y me hace de onda perjudicial a la primera. Buah, nos ha salido como el culo esto. No pasa nada. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. No vamos a... Hacer grandes ganar desde ello. Pero no pasa nada. Simplemente lo que vamos a hacer ahora mismo es sí o sí buffarnos. Y... Lo que siempre se tiene que hacer ahora mismo. De acuerdo. Vamos a ver si podemos hacer otra. Una puñalada durmiente, Peña. Nada, 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 nada. Vendría de puta madre. No. No, es muy difícil meterle. Vamos a hacer Fuente de Inspiración. Vamos a meter los otros... Los otros dos. Y vamos a meternos... A ver... Formación. Vamos a meternos ya los buffos pertinentes. Muy bien. Serena. Aquí. Y Hendrick aquí. Esta va a ser nuestra base de ataque ya, directamente. Y... Vamos a hacer Poder de Inspiración, Impulso de Macero. Es importantísimo este buffo. Es una pena que no podemos dormirlo porque la hubiéramos hecho muchísimo daño. Está guapardo este... Este buffo. Son con 3, no son con 4 pos. Para el bufarral que te mete, la verdad es que debería ser por 4 porque te mete un montón. Es bastante rico lo que acabas de hacer, Subnormal. Muy bien. Como veis, la regeneración es bastísima de PM también. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale. Con Serena tenemos que hacer una cosa. Es engaño ilusorio. Si engaño ilusorio le pega a Haspe, está a 5 turnos que no puede atacar físicamente, que son sus ataques más poderosos. Le ha puesto en ilusión. Esto es muy bueno. Creo que es incluso mejor, incluso mejor que le hayamos dormido. Muy bien. Vamos ya directamente con espadazos despiadados. Como estamos buffados le vamos a quitar muchísima vida. Vamos a intentar bajarle la defensa, ¿de acuerdo? Con hachazo menguante. Ahí está. Y ahora lo vamos a destrozar. Ahí está el borbe. Estaría bien que no me hiciera... Bien, bien, bien. Como veis, así es súper, súper fácil. Vamos a hacer garras duras. Tenemos mucha probabilidad de crítico. Ahí está. Crítico rico. Mil de vida por cada turno. Es una locura. Y ahora podemos joderle bastante. Ataques despiadados. Como podéis ver. Podemos joderle. Va a atacar. Ahora le toca Serena, no me jodas. O sea, Serena no ha atacado en su puta vida. Vamos a hacerle ahora golpe al tuntunero. No. ¿Dónde está? Aquí, corte por lo sano. Es una habilidad de 6 ataques que quita muchísima vida. Como podéis ver. Perfecto. Y ahora vamos a hacer una omnicuración. Omni, omni, omnicuración. No, bueno, multicuración. Omnicuración no puede serena. No pasa nada. Uf. Tocada otra vez por alguna razón que desconozco. Vale. Doble potencia. Ah, no. Doble potencia ya la tienen. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Aceleración mismo? Va a tener una aceleración de estas de chill. Para atacar antes también. Vamos a ver. Qué ratura. Qué pena. Vale. Y espadazo. Y vamos sacándole muchísima vida cada turno. Hasta que haga esto, la onda perjudicial. Es normal que te haga la onda perjudicial cada X turnos. Pero bueno. No pasa nada. Como veis, ya está. Ya está reventadísimo. Muy bien. Fuerte por los Anom. Ya queda muy, muy, muy poca vida. Ya vuelve a la normalidad de defensa. Como veis, si esquivamos ataques va a ser súper, súper fácil. Es una barbaridad. Es una... Es una puta barbaridad. Muy bien. Podemos hacer ya continuando garras duras y todo eso. Porque ya hemos hecho prácticamente todo lo que teníamos que hacer. Ah... Eso sí. Aunque... Bueno, no. Qué cojones. Una debilitación. Porque creo que lo voy a matar ya. Un espadazo. Pues ya. Vale, corto poco sano. Ahí está. Muy bien. Nos hemos preparado súper bien esta batalla. Y... No hemos recibido ningún tipo de... Ni de problema ni nada por el estilo, como habéis visto. Pero si nos preparáis esto, es una batalla bastante, bastante complicada. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque eres una putilla y se va en la gloria, el más brillante que viste, el más recedido en la sombra. ¿Sabes lo que era? Quisiera ser... como tú. Bienvenidos, desbloqueados. Perfecto. Y aquí tenemos el Orbe de Plata, God Tier Orbaco. Ya tenemos uno más y ya lo hemos hecho. Vale chicos, se ha autoguardado y ahora para el siguiente sitio realmente ya toca ir directamente a por el Big Juicy Boss, ¿vale? Está justamente aquí. Mordegar, al final el tiempo ha llegado para enfrentarlo. ¡Hey, baby! ¡No puedo mover! ¡No! ¡No! Todos los guerreros, los culos, los centinelas, tío. ¡Hasta el puto pez! ¡No! 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 ¡Heinrich! ¡Holver que triste! Es el tiempo Mordigan tiene que pagar Y aquí es donde Entramos ya directamente después De que esto es un accesorio No verdad No sé exactamente si esto Tiene que ver con un accesorio Me parece que no Vale chicos, lo vamos a dejar aquí Porque la siguiente batalla es una completa locura Es larguísima, dificilísima Es Vamos, la batalla final Y nada, muchísimas gracias a todos Por estar en este capítulo Por estar en esta serie Ha sido una pasada Y en el siguiente capítulo la vamos a conmemorar Como Dios manda Vamos a hacer o utilizar por lo menos El mismo, la misma táctica que hemos utilizado De acuerdo, contra este jefe Ya me ocuparé yo de De volver de acuerdo A tener a todos a MP Power De acuerdo, inspirados Y nada chicos, como digo Nos vemos en siguientes capítulos Aquí con todos vosotros En Dragon Quest XI Echoes de un pasado perdido En el último capítulo De la serie Hasta luego